¿Qué sí? Quiero que me fuiste conmigo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué comiste, mami? ¿Eh? ¿Lo estás repitiendo ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que comiste? Ahora, entiendo por qué te pones tanto perfume, ¿eh? Bueno, ¿como qué? Ah, ah, ¿cómo estás? Pégame la cual. Pégame la cual, por favor. Pégame. ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Tome bueno! ¡Gracias, viejo! ¡Gracias por este viaje, pará! Ya estoy, ¿eh? Dejame que me saque otro. ¿Cómo? Vení, vení. ¿Me dejas sacarme esto, por favor? Te quiero mirar a los ojos. Sí, 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 te quiero mirar. Te quiero mirar, no te vayas. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vení! ¡Vení! Estás acá todavía, ¿no? ¿Estás? Diez años perdidos, joder. Una década olvidada. No, abuelo, abuelo. Diez años no es nada. Yo sé lo que te digo. ¿Cómo dice el tango? Lo que vale es lo que vos sentís, ¿no? La edad que tenés. Yo sé por qué te lo digo, ¿eh? Por experiencia. Ah, pasa, abuelito. Joder, está bien. ¡Eeeeh! ¡Cualic cumpleaños! ¡Cualic cumpleaños! ¡Un abrazo! Por favor, por favor, que los que hoy vosotros me festejáis, mañana yo lo olvido, joder. No, no, no diga eso, por favor. ¡Vamos a la fiesta! ¡Qué fiesta! Yo no quiero fiesta, no quiero esta, no es mi fiesta, no es mi fiesta. Bueno, Pepe, tranquilo que su nieto es una torta que se muere, la pruebo y se muere. Vamos, vamos, nos vamos a poner lindos, nos vamos a cambiar, venimos a festejar con unos pasos dobles. ¡Vamos! ¡Uy, loco, qué bajón de golpe, ¿no? Sí, siempre le pegó tanto a la edad, ¿o? Bueno, yo voy a servir algo para tomar, ¿sí? Dale, dale. Pará, pará, yo estoy yo, yo estoy yo. ¿Sí? Sí, 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 me quedé enganchado con lo del abuelo, pero... Va, saquemos, saquemos, escucháme, vení. Estaba pensando... Estuvo bien, ¿no? O sea, no pude agarrarte mucho, pero... ¿Estuvo bien? ¿Eh? ¿Qué? Digo, ¿estás viendo los ojos? Tengo unas gotitas, por si te arden. Ah, pará, pará, vos querés absoluta reserva, ¿no querés que se entere nadie y está todo bien? No, no querés que se entere nadie. Muere acá, muere acá. Dale, dale. ¿Estás bien? Sí, bárbara, ¿vos? Yo sí, no, no te digo porque tenías como un problemita estomacal, como que lo estabas repitiendo. No, yo estoy re bien, ¿verdad? Ojo, igual te banqué a muerte, ¿eh? Dale. Sí. Sí. Me encantó y te voy a cuidar y vamos a ir despacio. Dale, ¿vamos despacio? Dale. Bueno, ¿servir o vos mejor? Dale. Dale, igual. Dale. Qué sorpresa, ¿no, Cande? ¿Viste quién vino? ¿Peter? Sí, qué bueno. Bueno, ya yo estaba buscando a mi abuelo, ¿sabés? Y me invitaron, por eso estoy acá. ¿Qué le pasó a tu abuelo? No, estaba en una convención, pero bueno. Este, ya nos íbamos. Digo, te iba, bueno. ¿Qué cerebro? Dejá. ¿Qué? Pará un poco. Sé un poco más canchero. Sí. Dale. ¿Quieren comer algo? Ahí está. Dale, tráete algo. Dale. Sí, bueno. Sí, yo lo acompaño. No puede creer que le hayas festejado un cumpleaños trucho a tu abuelo. Pero no pude zafar, ¿entendés? Tuve que mentir. Esto es peor de todo que mi abuelo se siente mal. Está angustiado. ¿Qué querés? Le tiré 10 años por la cabeza. Esto pasa por no ir de frente. Yo veré esto. Me siento tan mal. No te puedo explicar más. ¿Qué haces acá, cabrón? Vi, 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 a ver a tu hija. Yo también. Sí, pero te tengo la entrada prohibida. Yo también. Ay, somos dos desgraciados. No, no, no. Pensalo bien. Somos dos personas juntas en el mismo camino. Bueno, por ahí, ¿quién te dice? ¿Quién me dice qué? ¿Quién me dice qué? ¿Quién me dice qué? ¿Quién te dice? Yo. No, que podemos sacar a Clarita más fácil. No, primero tengo que entrar. Sí, sí, claro. Tengo una fiesta en mi casa, además. ¿Tenés alguna idea? ¿Vos tenés alguna idea? No, vos. Rampa y roje. Rampa y raje. Sí. Meto una más larga. A ver, déjame ver. No, son todas cortitas. Largas no hay ninguna. No, ¿te podés ir atrás de la escalera? No te atras de la escalera. Bien, voy atrás de la escalera. ¿Qué te pasa? ¿Qué comiste? ¿Estás mal de la cabeza vos? No, ¿qué comiste vos? ¿Eh? Que es un problema estomacal porque hace un ratito no se podía respirar. Atrás de la escalera. Pero ahora estás rica, ahora sí estás rica. Pero atrás de la escalera. ¿De qué hablas? ¿Qué te pasa? A ver. De que evidentemente no es un tema de cepillado porque vos tenés como perlas. Tenés cepillado. Tenés un... Pero no sé qué pasó. ¿Qué era ese olor? No, no, no sé de qué me hablás. De verdad. El beso que nos dimos me encantó. Pará, pará. Salí acá. Son ilusiones tuyas que te hacen en la cabecita. Yo sé que tenés problemas. ¿Qué ilusiones? Después, todo va a pasar, ¿sí? Te vamos a ayudar. Pará, pará. Ahora, no me persigás más porque no te voy a dar bola. Tan timida sos. El beso estuvo bueno. Vení, yo voy, yo voy, yo voy. ¿Qué vas vos? ¿Qué vas vos? ¿Qué vas vos? ¿Qué vas vos? ¿Qué? ¿Qué haces, Lola acá? Vení, vení, vení. Alera, alera, alera. Déjame olerte, aunque sea. Pero pará, charlémoslo bien. Ya voy, Lola, pará. Aguantá un toque, Lola. Lavate. Igual. ¿Qué pasó, Lola? ¿Qué pasó? Estoy un poco mareada. No, capaz que es el humo que me tragué aquí de esta ciudad. Escuchame, tú te estabas buscando y me dijeron que estabas acá. Sí. ¿Hay una fiesta o algo en esta casa? Sí, sí, amigaza. Hay una fiesta y hay que festejar. ¿Sabés por qué? Porque con la chiquita, con la alegra, nos besamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo estuvo? Estuvo magnético, fue magnético. ¿Y ella qué hizo? No, y ella, ella es media arisca, ¿viste? Ella como que mucha onda no me tira. Por eso, como vos, su mujer, ¿me podés dar algún consejo de amiga? Como para que ella muera por mí y quiera estos labios carnosos. ¿Un baño? ¿Qué? ¿Un baño? Yo como un baño, ¿qué le hago? Yo quiero ir a un baño. Andy quiero ir a un baño y se lo sacó el gomín. Bueno, como el gomín, pero dame un consejo primero. No, 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 pero decime qué hago. Acá no podés estar alegra. ¿Cómo me inventó? Andá, 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 Charlie. Llegá, ¿eh? Llegá, negra. No me vas a tirar más, negra, por favor. Basta, basta, soltame. Lo siento, señor, se escabulleron. Está bien, Alberto, está bien. Son como de la familia. Anda nomás. ¿Qué pasa? ¿Vienen en patota ustedes ahora? No, 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 no. ¿No te gusta que te copien el estilo? Rodeado de matones, ¿cuántas veces viniste así a mi casa? Chame bien vos. A vos te voy a hablar. ¿Qué tengo que hacer para que te entre en esa cabezota que tenés? No me toques. Llama a Clara. ¡Clara no te quiere ver, Charlie! ¡Que me lo diga ella! Bueno, ya te lo dijo. Además está trabajando, Clara, ahora. No puede hablar con vos. Vos, 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 vos la tenés secuestrada. No digas estupidez. Si sabés qué voy a hacer, voy a llamar a la seguridad para que te echen de acá. Dale. ¿Y eso? ¿Un bebé? Ahí está. ¿Cómo es esto? Por el abuelo, por favor, chico. No, pará. No, no, no quiero eso. No, no, no. Ridículo no, loco. No, no, ¿entendés? Papelones, no. Pará, pará. Ese cumple de tu abuelo. Ponéle onda porque si no se pudre todo, ¿eh? Ponéle onda. No, 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 es así. ¿Querés tomar algo? No, no toma nada ella. O sea, no. ¿Alcohol? Nada. O sea, ¿la querés emborrachar? ¿Yo dije alcohol? No, pero dijiste tomar. ¿Dije alcohol? La fiestita que estamos pasando, ¿no? Genial. Permiso. Llegó la torta. Vení, vení. Vamos a prenavular rapidito. Ven. Ven, ven. Vamos, que acá sigue el abuelo. Vamos, el conde. El conde, vamos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Por favor, los míos, que os calléis, joder. Bueno. Que acaso no os dais cuenta vosotros, ¿no? Que yo ayer me he acostado con 70 años y hoy me he levantado con 10 años más. ¿Qué queréis que festeje? ¿Qué queréis? Los años que he perdido ayer o los que perderé mañana, coño. Vamos. ¿A dónde queréis que joder? Abuelo, 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 no te vayas, no. No tenés 81. Tenés 70 años. Y tu cumpleaños es en febrero. Y bueno, yo les mentí a todos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué has hecho eso, infantito? ¿Qué te he hecho yo para ti? ¿Cómo está el agüita? ¿Está caliente? Como yo, entonces. Quería que hablemos porque me parece importante decir lo que está pasando, ¿no? Ya se cae de maduro. Esas miradas que se cruzan. Quiero decirte que ya entendí que sos tímida. Y está bien, está bien. Te acepto. Me parece que no tenemos que tener ningún tipo de culpa. No estamos haciendo nada malo. Es el amor. Ni tampoco vergüenza. Yo te voy a cuidar siempre. ¿Eh? Ya dimos el primer paso. El más importante, que fue el beso. No estuvo muy bueno porque tenías un olor raro en la boca, ¿no? Una mezcla rara. Pero eso se puede solucionar con pastillas, con chicles. A mí me gustaría, alegría que vos me dijeras qué tengo que hacer. Si tengo que avanzar o si espero. Ay, que calla Torga. Bueno. Uy, qué momento. Gracias, viejo. Gracias a Dios. Disfrutame, ¿eh? ¿Te volviste loco? Loco por vos. Vivamos este amor sin venas. Tu cariño y el mío van por distintos caminos. Tu cariño y el mío siempre a la buena de Dios. Tu cariño y el mío como un barco sin destino. Tu cariño mirar la romperá mi corazón. Tu cariño y el mío como un barco sin destino. Tu cariño y el mío como un barco sin destino. Tu cariño y el mío como un barco sin destino. Tu cariño y el mío como un barco sin destino. Tu cariño y el mío como un barco sin destino. Tu cariño y el mío como un barco sin destino. Tu cariño y el mío como un barco sin destino. Tu cariño y el mío como un barco sin destino. ¡Gracias!